El FATI tiene esperanzas de ganar las elecciones. Tenemos un programa, tenemos candidatos muy potentes y tenemos una intención de voto como mínimo 12 puntos más fuertes que la que teníamos en 2018. Hay condiciones para tener esperanzas de que el pueblo uruguayo elija el Frente Amplio. Fernando Pereira adelantó que habrá al menos 5 actos en conjunto con los 4 precandidatos para llevar la propuesta a todo el país. Nosotros somos conscientes que se gana si la estructura organizativa que conforma el Frente Amplio y si las ideas del Frente Amplio logran conmover a los uruguayos y uruguayas. Sobre la propuesta de Mario Vergara para un diálogo social, dijo que la mesa política no profundizó en el tema. Lo que genera dudas es si el año electoral es un año adecuado para discusiones de este volumen. Si hay condiciones para generar una política de Estado en el medio de una campaña electoral.